Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en todo. La gerencia nos persigue. La gerencia está en todo. Por eso, Gerencia para Todos. Los acompaña desde el año 2006. El primer programa de gerencia, liderazgo y emprendimiento en Venezuela. Queremos agradecer a nuestro patrocinante, el Centro de Contactología del Este, ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Pueden llamar al Centro de Contactología del Este al 9593520 y al 9594013 para hacer todas las consultas que tengan que ver con su salud visual y conocer toda la gran variedad de servicios que tiene el Centro de Contactología del Este para todos nosotros. Con la última tecnología y además con unas monturas extraordinarias de todas las marcas y de primer orden. Así que hagan contacto. Comuníquense con el Centro de Contactología del Este, ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Y hagan contacto. Llámenlos al 9593520 y al 9594013. Tengan una visión total. Como les decía, gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Y el primer emprendimiento que todos tenemos, la obligación, la necesidad de desarrollar es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Ese es el primer emprendimiento. Muchas personas a veces se distraen y se concentran en el tema de las finanzas o del emprendimiento y descuidan el cuerpo. Por eso está con nosotros, nuestra especialista, miembro del equipo, gerencia para todos, Beatriz Del Olmo. Bienvenida, Beatriz. Experta en fitness y en temas de salud. Yo también es licenciada en comunicación social. Y bueno, ya hemos hecho diversos programas sobre este tema. Y nos piden tus redes sociales de entrada. Pueden encontrarme en todas las redes como vea868. Muchas personas nos preguntan a través de nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Y yo insisto, es muy importante que mantengamos nuestro cuerpo en forma. Y quiero comenzar por ahí, para insistir. La razón de por qué todos, en todas las edades, de todos los sexos, debemos pensar en el fitness y en el fitness financiero. Mantenerse ejercitado es una forma de alargar la vida y de llevar una calidad de vida... Superior. Superior, claro. Quien no saca tiempo para entrenar, tendrá que sacar tiempo más adelante para visitar médicos. Hay muchas personas, por cierto, vea, que discuten este tema, ¿no? Piensan que es algo, a veces hasta cosmético. Y yo quisiera tu opinión al respecto. O sea, las personas que piensan, bueno, hacer fitness es algo cosmético, eso no... El fitness viene del idioma inglés y se refiere a bienestar. Bienestar se trata también de, aparte de comer bien, mantenerse ejercitado. Es un equilibrio entre estos dos factores. También se relaciona mucho con la actividad física. O sea, actividad física en general. Podemos estar hablando de actividades como bootcamp, TRX, CrossFit... Actividades de gimnasio... Y las personas también que practican cualquier deporte. Cualquier deporte, exactamente. Ahora, claro, el fitness también pretende muchas veces definir, sobre todo ciertas áreas del cuerpo, entre los cuales, entre las cuales está el área abdominal, por ejemplo. ¿Por qué es importante desarrollar y pensar en el fitness del área abdominal? ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, desarrollar el área abdominal es importante simplemente porque es el centro de nuestro cuerpo. De ahí sale absolutamente todo. El área abdominal, aparte de que protege los órganos... Así es. También nos ayuda a corregir postura. Es el centro del cuerpo. Y de ahí sale absolutamente todo. Sale nuestro equilibrio, nuestra postura y hasta nuestra respiración. Yo en este momento estoy tratando de sentarme mucho mejor porque debo confesar que a veces no tengo la mejor postura. Y las personas que están en sus automóviles en este momento escuchándonos, ese es el primer ejercicio que deben realizar. Claro. Sentarse correctamente en su automóvil y colocarse, por cierto, su cinturón de seguridad. Hacerse consciente de la postura que tienen a diario es súper importante para... No... No, y para mantener, digamos, la línea del cuerpo, la posición de los órganos... Y para evitar lesiones. Y para evitar lesiones. Y ese es el primer ejercicio que recomendamos. Vamos a todos a tener una postura adecuada al estar de pie, al sentarnos, al estar en nuestros automóviles. Eso es muy importante. Y de paso se va haciendo hábito. Así es. Ese es el primer ejercicio. Claro. Mira, hay un ejercicio que, por cierto, nos llega a través de Arroba Gerencia para Todos la pregunta, que es el de contener el área abdominal, es decir, tratar de meter, como digamos, vamos a decirlo en términos coloquiales. Bueno, no es meter la barriga. Meter la barriga. No, no es meter la barriga. ¿Cuán cierto es ese hecho de que tratar de hacer eso nos ayuda también? Es otro ejercicio. Bueno, es muy distinto eso de meter la barriga a apretar la zona abdominal. No es meter la barriga, es mantener los abdominales contraídos. Gracias por la corrección. Vamos a repetir el término. Contraer. Contraer la zona abdominal. Ese es un primer ejercicio que también podemos recomendar. Claro, para evitar que nuestra barriga se expanda. Eso nos ayuda a mantener postura, en verdad. Pero ese es otro ejercicio que, fíjense, no estamos hablando de grandes ejercicios. No, claro. Vamos a recomendar en este primer programa esos dos ejercicios. Recordemos, el primero, la postura adecuada. Claro. Al estar de pie, estar sentado, estar en nuestros automóviles. Y la segunda, el segundo ejercicio, que por cierto, nos sugirieron, gracias a las personas, las personas, porque hubo varias personas que nos sugirieron eso otra vez en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Nos piden también tus redes sociales, Bea. Puedes encontrarme como Bea868 en todas las redes. Así que aplica la Gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecalle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.